Hola, vamos a ver con estos últimos tips que hemos visto esta mañana la posibilidad de hacer las cáscaras de huevo desde un formato un poco distinto que yo creo que puede ser interesante. Para empezar, hacemos una ficha previa. Esta ya sería la ficha del formato de cáscara de huevo, pero voy a hacer una ficha nueva para que veamos qué es lo que pondríamos. Entonces, yo lo que haría para empezar, si hay que hacer superior o inferior como es este caso, lo que he hecho es una ficha diciendo que voy a hacer un póntico WhatsApp y que no tengo un diseño y lo mismo hacemos en el inferior porque ya digo que en este caso tenemos que hacer provisional superior o inferior. Lo guardamos y a la hora de cargar los archivos, lo que vamos a cargar es lo que tenemos en esta ficha. Es decir, vamos a cargar los archivos originales, superior e inferior, donde este paciente ha sufrido unas retracciones, tiene unos puentes metal-cerámica que hay que cambiar porque están súper desajustados por todas partes. Entonces hay que hacer unos provisionales cáscara de huevo para el día que se extraigan estas puentes. Y aquí, para poder realizar un buen provisional cáscara de huevo, tenemos que llegar hasta la zona que hay incluso sobrepasar levemente la zona de la mucosa. Para ello, podríamos estar rellenando a mano con la edición manual de SoCAD, pero gracias a la ficha que acabo de hacer, la otra posibilidad que tenemos es la de realizar unas mallas que ya van a hacer ese paralelismo para nosotros automáticamente. Aquí tenemos el paralelismo que hemos hecho en todas las piezas que hay que tallar y decir que para realizar este paralelismo, el programa te ofrece, que es una herramienta que utilizo muy a menudo para muchas cosas, te ofrece la posibilidad, primero, de pegar completamente el offset al modelo o incluso, como comentaban en el WhatsApp, poder darle ya directamente algo de sobrecontorneado a todo el volumen en completo de la pieza. Si le damos un poco de offset, estaremos aumentando el volumen de la pieza globalmente. Luego hay que dejar el smoothing a cero para que se pegue lo máximo posible a todas las zonas anguladas que tenga el modelo. Finalmente, vamos a quitar la consideración de un diámetro de fresa, porque no es interesante en este caso, y aquí viene la parte interesante. Lógicamente, si nosotros angulamos positivo, haremos que se abran demasiado los márgenes, pero podemos calcular el ángulo hacia negativo, es decir, no buscar que esto quede paralelizado, sino buscar simplemente que se cierre el margen, más o menos, donde nosotros queramos llevar nuestra zona cerrada para hacer posteriormente el tallado. Entonces, buscando un eje de inserción común, eso sí, que en este caso no es lo más adecuado, porque tenemos en ambos cuadrantes puentes que hacer, pero podría ser una herramienta muy útil, buscando una buena angulación negativa, ya proteger esas zonas y no tener que hacerlo a mano, que primero, no nos va a quedar demasiado bien, y segundo, lleva un trabajo inconmensurable. Entonces, una vez que ya tenemos estas mallas paralelizadas, simplemente voy a quitarme ahora de aquí, utilizaríamos las dos mallas ya paralelizadas para ir a la ficha definitiva. La ficha definitiva ya la tenía ahí abierta, donde yo normalmente no marco el póntico como póntico WhatsApp, sino que lo que hago es marcarlo como un póntico encerado, como es el que estamos viendo aquí, y luego sí, las piezas que hay que tallar, pues las marco como cáscara de huevo, ¿vale? Una pieza cáscara de huevo. Y ahora vamos a ir a la segunda ficha, donde yo ya he cargado, perdón, aquí, yo ya he cargado mis mallas, que serían las mallas maestras, serían estas dos, donde ya tenemos el paralelizado, ya tenemos este conjunto de tallados, que ahora veremos la herramienta que nos ha facilitado Joan esta mañana, y aquí tendríamos los modelos originales solamente para que veamos dónde se ha hecho la paralelización y la búsqueda de llevar incluso el tallado un poco más afuera de lo que sería con el programa en sí, si buscáramos que nos hiciera el tallado en esas zonas que estaban comidas y que no se veían claramente, ¿vale? Por lo tanto, una vez que ya tenemos esta malla, es la que vamos a utilizar para realizar el tallado. Vamos al asistente para ver el tip que nos ha facilitado hoy Joan, y sería el siguiente. Desaconsejamos, entonces, utilizar la herramienta de una inserción uniforme para el puente y sí que buscaremos en cada uno de los tallados la mejor posición de la pieza remanente en cuanto al tallado para provocar que ese tallado sea mínimo. Es decir, si por ejemplo me pusiera en la pieza 17, buscaríamos el modelo maestro, buscaríamos un eje de inserción donde veamos prácticamente todo el contorno de la pieza y aquí vamos a hacer el mínimo tallado a 0.3, el máximo angulado del tallado para que no quede ninguna zona con un corte recto en lo que sería el margen y aquí podemos hacer angulado o dejarlo a 0 grados. Estas directrices que tengo ahora serían las que darían un tallado el menos agresivo de todos. A 0.3, un taper de 30 grados que sería el ángulo que tendríamos justo aquí. Entonces, si yo le digo Update Crown, veréis el cambio. Es decir, por un lado hacemos esto que estaría un pelín angulado, no recto. Luego el mínimo tallado posible que sería un 0.3 respecto a la funda original. Aquí la vamos a ver cómo sería. Entonces, así, yendo de una a una, vamos a buscar el eje de inserción común para todas las piezas que quite el menor posible material. Estamos viendo aquí cómo sería el corte. Es verdad que aquí que hay un poco más de barriga, pues tenemos un corte de 0.6. Si en ese corte de 0.6 queremos cortar menos, pues lógicamente cambiaríamos la dirección de inserción, por ejemplo, aquí, y haríamos un Update, y como vemos, claro, ganamos un poco aquí, perdemos atrás. Lógicamente, no habrá un tallado totalmente uniforme porque lo tenemos a 0 grados. Como veis, desde aquí a aquí 0 grados, no podemos acompañar la pieza porque realmente así no actuaría correctamente la pieza tallada. El 0 grados sería lo mínimo.